Señoras y señores, en este momento estamos en un recorrido que se prepara adultos mayores. ¿Listos para el recorrido? Sí, estamos listos para el recorrido. ¿Listos para el recorrido? ¿Disfrutar la fiesta? Sí, para el recorrido, a disfrutar la fiesta. Bueno, seguimos acá, entonces hay un compromiso, un saludo grande. ¿Fiesta de las patronales acá? Sí, sí. Estamos en vivo y en directo. ¿Alegres, contentos, señora Cata? Estamos bien, que los llevan a pasear, más que sea de las fiestas, gustar por ahí todo. Departamento de Acción Social y los adultos mayores hacen un recorrido ahorita por las calles de Puerto López. Mire estos jóvenes, mire Changuita, aquí está Changuita, un saludo grande. Saludamos, porque vamos a pegar un paseo aquí en este gusanito, ya que este año estamos aquí con todos, con todos los adultos mayores, todos, pues vamos a pegar un recorrido, acordar los tiempos antes ya, gracias. Pero jovencito, jovencito. Joven, joven, joven. Los años no pasan en bar. Los años todos para mí, todos los mismos. Bueno, aquí conversamos también con alguien del Departamento de Acción Social. Se los permite, vamos. A ver, licenciado, cuénteme, ¿qué es lo que se prepara aquí con los adultos mayores? Ya, es un paseo recreativo para nuestros grupos de adultos mayores, el programa del MIES con el GAC municipal que tiene el convenio, ¿no? Para distraerlos un poquito, para que se diviertan. Exactamente, para que ellos se distraigan y se diviertan un momento de esparcimiento también entre todos los compañeros y gracias a la gestión que hizo la señora Juanita Limones, coordinadora del Departamento de Acción Social. Correcto. Vamos con la última parte acá. Macario González. Macario, mi pana, a los años verle acá con la esposa. Se va de recorrido, se va de paseo. Claro, aquí vamos a ver con los señores patrocinadores que nos han invitado, allá vamos también a ver qué pasa. Allá vamos, allá vamos. Sí, claro. Con esta novedad acá en Puerto López, adultos mayores también divirtiéndose en las fiestas patronales como un toque diferente, especial, con imágenes de Víctor Lino, desde acá en Puerto López, en el centro, en Panaví. Informo por ustedes, Tony Quijije.